El promedio diario es de 18. El número de muertos diario sigue siendo 20 muertos al día. La cifra de homicidios diaria a lo largo del año tiene enfrentados a los directores de la Policía Nacional Civil y Medicina Legal. Mauricio Ramírez Landaverde dice que el 2015 cerrará con 18 muertes violentas cada 24 horas. Número que no entiende Miguel Fortín, asegurando que el dato verdadero es 20. Y si esto sigue así, dentro de un mes van a ser 15, 10, 8, etc. para abajo y después van a nacer los muertos. O sea, eso no es cierto. La verdad es que no hay razón para que hayan datos diferentes y pues nosotros aportamos los datos que contan en nuestros registros. Es el inicio de dimes y direites. Fortín también sale al paso de declaraciones brindadas por autoridades de la Corporación Policial que diagnosticaron que de los más de 6.000 homicidios registrados en el año, la mayoría es de pandilleros. Yo diría que es una mentira porque no es lo que se cree y no es lo que se cree porque no hay ninguna investigación científica que lo demuestre. Desconozco de la forma como él llega a esa conclusión porque no le corresponde al Instituto de Medicina Legal hacerlo. Es que para el aún director de Medicina Legal no se puede confirmar si las víctimas son integrantes de grupos delincuenciales o personas civiles porque las pruebas científicas a la hora de procesar escenas aún son deuda para el país, algo que lamenta este funcionario. ¿Por qué no lo hacen ahora? Porque tenemos que esperar a que se muera un fiscal para decir, ahora sí vamos a ver quién es la fiscalía. Esa es una frase, se le dé rima por triste, porque los salvadoreños entonces somos de dos categorías, los que valemos la pena y los que no valemos la pena. Señalamientos y defensas que ocurren mientras en el país a diario la sangre sigue corriendo, enlutando a familias a pesar que desde inicio de año las autoridades encargadas de la seguridad pública prometieron un plan para regresarle la tranquilidad al pueblo. Gracias.